Hola a todos, hoy llevo mascarilla porque no me fío de la gente, el otro día había demasiada gente. Bueno, a estas horas evidentemente no, pero estoy viendo a ver si puedo ir bien con la mascarilla. De momento bien porque como hace fresquito y tal, esto es Galicia que aquí tarda un poco en venir el verano. Y si voy bien, si me paro no mucho, pero... Este tramo del Camino de Santiago, a las 8 de la tarde se pone como la Gran Vía de Madrid, vía de rebajes. He subido con el plato grande al embals del Pontillón, que es unos 300 y pico metros de altura. Chau. 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 así voy a esperar aquí 10 minutos para disfrutar del amanecer y bueno llevo la mascarilla para cuando llegue a la ciudad porque la ciudad es una pasada de gente de arriba y para abajo y ha vuelto algo la normalidad como habéis visto en vuestras ciudades y tal no he visto ningún ciclista se nota que ya van abriendo negocios y trabajos me he puesto el chubasquero ya para bajar pues abajo no va rápido había un coche ahí abajo que ha subido casi hasta el momento yo no sé dónde iría ese tío va a desbrozar el monte exagerado pero para pasar por este chico que iba a desbrozar el monte están desbrozando y al monte aleluya me he puesto la mascarilla mira que soy aprehensivo el tío iba moqueando del frío hay mucha alergia primaveral ahora también no confundamos la verdad que es triste ir escondiéndose unos de otros y separándose unos de otros nos reíamos de los chinos cuando veíamos algún chino entre los turistas con mascarilla o andando por la ciudad nos reíamos y ahora todos bueno todos ahora andamos con mascarilla por ahí la mayoría en fin toda que pensar en disfrutando de estas pequeñas cosas antes era y ahora como un tesoro estar viendo un amanecer aquí después de tantos días encerrado por cierto ya ya arreglé el cambio trasero de la bici el delantero perdón el que cambio los platos y nada era eso pues arenilla de los caminos que se había metido el primer día con la lluvia y todo eso un pato y se habían quedado unas piedras ahí dentro del cambio y no había manera de cambiar ya va súper suave porque anoche lo estuve limpiando y tal y nada muy bien ahora le da un poco de tensión a lo que son los frenos porque la pastilla está un pelín desgastada aún no tengo que cambiarla pero le da un poco de tensión al cable para que me prende más mejor no va que son unos frenos mecánicos que son muy fáciles de cambiar la pastilla de tensar y todo eso cómo está la fauna aquí madre mía con lo bien que está la fauna aquí tranquilita sin nadie y era poco a poco ya va apareciendo más gente la naturaleza estaba tan feliz ahí tranquilita esto de andar estresado con la hora macho a las ocho y media una hora y media de menos de media hora bajo a ponteedra y hay uno nadando tú hay uno entrenando ahí en el en el embalse mira como como nada debe ser un deportista profesional wow bueno ya hemos llegado a la ciudad así que como he visto lo he visto no me fío de nadie voy a poner la mascarilla yo voy a procurar siempre que vaya en bicicleta andando en bicicleta por la ciudad con mascarilla porque el otro día fue un peligro pero bestial llevaba la braga pero la braga filtra las partículas esto no la tengo guardada la mascarilla pues filtra más pero hay que llevarla siempre aunque agobie porque la gente yo hacen tantas burradas voy a parar en un paso de cebra y porque la señora que pasa tiene que pasar así de cerca de mí cruce el paso de cebra más para allá no 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 se están imponiendo ya normas para en algunos sitios para ir por un lado de la acera y por el otro lado de la acera volver pero hay gente que esto no entiende ni quiere entenderlo ni nada ya no sé la humanidad la humanidad el gran fallo aquí de la naturaleza están los animales tan tranquilos en su ecosistema y llegaron los humanos a dar por saco bueno espero que os haya gustado el vídeo yo he disfrutado el amanecer ahí en el monte con aire puro la maravilla de la naturaleza el frescor los pajarillos los conejos que he visto conejos muchos conejos por allí en fin todo muy bonito un tío nadando en el embalse se queda un profesional de estos de y nada muy bien ya va volviendo la cosa normalidad pero mucho ojo nada de bajar la guardia venga hasta el próximo vídeo